¿Quién te amarró? Mi tía. ¿Y dónde está tu tía? Estás saliendo. ¿Estás tú sola? Sí, con mi hermano. ¿Solitos ahí nada más ustedes? ¿Y tus papás? ¿Dónde está tu papá y tu mamá? ¿Y mamá? ¿Y ahorita están ustedes solitos? ¿Están solitos, solitos? ¿Y no? ¿Cómo te llamas? ¿Abril? ¿Y tu hermano? ¿Isaac? ¿Y cuántos años tienes, Abril? ¿Ocho. ¿Isaac? ¿Seis? ¡Gracias! ¿Por qué?